Hello, aquí está el tutorial que tanto les había dicho que le iba a compartir de arepa o torta de maíz. Lo primero es una funda de arena de maíz, la vamos a poner en un tazón y le vamos a hidratar con agua. Le estoy agregando dos tazas de agua, pero usted puede agregar dos tazas y media para que quede bien hidratada. Esta parte es muy importante hacerla porque con esta parte la arepa queda bien suave. Es bueno dejarla una hora o media hora, si es para rápido que la tiene que hacer, pues deje la media hora. Pero si la puede dejar una hora completa hidratar, pues mucho mejor. La cantidad de arena de maíz que trae esta bolsa que utilicé es 397 gramos y onza, 14 onzas. Entonces para que ustedes tengan una idea cuál están comprando. En una ollita pequeña, mientras nuestra arepa va reposando, vamos a agregar 10 clavos, 5 maraguetas y una estilla de canela en una taza de agua. Vamos a poner esto a hervir. En otra olla, ya donde vamos a hacer nuestra arepa, vamos a agregar las leches y los demás ingredientes. Aquí tengo la leche de coco, también vamos a agregar una evaporada, pueden usarla de su preferencia. Es importante que hagan la receta tal cual para que les salga bien bonita, bien alta y suave. Vamos a agregar 2 cucharaditas de vainilla. Yo utilizo la misma tapa de la vainilla. Pueden utilizar blanca, yo utilizo negra, no importa. Me han preguntado que si pueden sustituir el agua que pusimos a hervir anteriormente con las especias. Si pueden utilizar las especias en polvo para no utilizar esa agua. Y le digo que sí, que hay que usar el agua porque eso va a ayudar a la hidratación de la arepa. De azúcar, aquí estoy agregando una taza y media de azúcar. Le estaba mostrando que estoy utilizando una taza de 3 cuartos, la medida, porque es la que tengo a mano aquí cerca. Pero la receta lleva una taza y media de azúcar. Y de sal, le agregan media cucharada de sal. Yo le agrego al ojo, porque ya la costumbre de tanta arepa que hago, yo le agrego un poco, lo muevo y le agrego otro poco. Pero para que los que llevan anotación de la receta tal cual, es media cucharada de sal. Bien, vamos a agregar la mantequilla, que nos falta, también las pasas. La pasas es al gusto. Usted puede agregar la pasa que usted quiera, amarilla, negra, la como le guste. Vamos a agregar 2 cucharadas de mantequilla. Puede ser mantequilla con sal o sin sal a su gusto. La mía tiene sal. También vamos a agregar una taza de leche entera. Mira, miren, yo utilizo la lista mil, para que lo que llevan todo tal cual. Y aquí están nuestras especias que ya hirvieron en nuestra taza de agua. La vamos a agregar con un colador, para que no se nos vaya nada de eso y sea incómodo de morder después la arepa. Vamos a mezclar esto. Y usted va a probar a ver qué tal le gusta el punto de sal y el punto de azúcar. Si le quiere agregar más sal o más azúcar, pues lo puede hacer. Aquí estoy agregando nuez moscada. Eso es a su gusto. Eso es un toque que yo le doy. Le va muy bien. Y ya por último, estoy agregando la arepa que estaba hidratando. Falta todavía el coco. A lo que le gusta el coco. Si usted quiere, no le agregue el coco. Si usted quiere que su arepa no tenga nada de coco, ningún sabor de coco, pues en vez de agregarle una leche de coco, puede agregarle otra evaporada en sustitución. Y así su arepa no va a tener ningún tipo de sabor de coco, porque hay personas que sé que no le gusta el coco. Entonces ya aquí estoy agregando la harina, que está bien hidratadita. Y estoy agregando dos tazas de coco rallado. Mi coco está congelado porque yo compro mucho coco. Lo pelo, lo guayo y lo guardo bien frisadito. Y lo veo utilizando. Entonces por eso ustedes lo ven que está un poco duro, porque el mío está congelado. Pero es coco fresco. O sea, no es un coco del que venden en los supermercados con conservante, no. El mío es coco comprado en el mercado. Vamos a mover todos nuestros ingredientes. Entonces en este punto prueben. Prueben, prueben a ver si le gusta cómo está de todo lo que le agregamos. Si le quiere agregar más nueve moscada, más sal, un poquito más de azúcar. De azúcar, a mí no me gustan las cosas muy dulces que empalaga. Me gustan las cosas al punto, porque así uno puede comer un poquito más. Ya que tenemos todos nuestros ingredientes en la olla, la vamos a llevar al fuego, a fuego medio alto. Yo lo hago a fuego alto, porque estoy acostumbrada a hacer la arepa. Pero, si usted lo está haciendo por primera vez, pues usted lo pone a fuego medio alto, para que no se le ahume ni se le hagan grumos muy rápido. Sino que vaya haciendo todo como va. Y miren, esos trocitos de coco le dan un toque a esta arepa increíble. Así que, si usted no tiene problema con el coco, pues haga el intento de agregarle coco fresco. Porque de verdad que le da un sabor riquísimo. Dura un tiempo aquí moviendo, vamos a durar un rato. Nos toma algunos 10 a 15 minutos, dependiendo de la estufa. Pero se dura su ratico moviendo. Es importante no dejar de mover, para que no nos quede con grumo. Y miren, ustedes me ven muy tranquila aquí moviendo mi caldero. Pero, yo estoy haciendo dos arepas. Aquí yo estoy haciendo dos arepas. Pero la receta que le di es de una sola. Lo que pasa es que hoy aproveché que la casa estaba tranquila. No hay tanto escándalo con los niños. Y aproveché para grabarle el tutorial. Miren la olla. Ya en este punto, esta arepa está lista. Miren, como yo sé que está lista. Que el cucharón se queda parado en el centro. Miren, este punto es muy importante. Inmediatamente usted vea que el cucharón se le quede parado en el centro. Pues apague de la estufa y retire del fuego. Porque cuando usted la pase a su molde para llevar a uniar. Se le pueden hacer grietas. Entonces, no queremos que esa arepa quede fea. Entonces, bueno, que quede bien hidratadita. Aquí les muestro los dos calderos que yo estoy haciendo. Uno le estaba moviendo mi esposo y otro lo estoy moviendo yo. Ustedes le ven esos grumitos. Ese es el coco. Yo le he hecho coco rallado y coco en trocito, en cuadrito. Me encanta sentir el coco. Y de verdad que queda muy buena. Aquí tengo mi molde. Este molde es de 22 centímetros. Es desmontable. Se desmolda de la parte de abajo. Yo le agrego mantequilla con una servilleta. Se la unto. Si usted quiere, puede agregar aceite como usted quiera. Entonces, voy a poner una primero. Ya el horno, yo lo tengo encendido. El horno va a 350 grados Fahrenheit. Y esta arepa a mí me dura 1 hora y 30 minutos en el horno. Todo depende de su horno. Si su horno es más rápido, pues mucho mejor. Economiza más gas. Pero a mí me dura 1 hora y 30 minutos. Le vamos a dar la forma con una espátula. La vamos a poner bien bonita. Si usted no tiene una espátula, es bueno que se la compre. Porque en el cucharón y en el cardero se desperdicia mucha harina. Entonces, hay que recoger todo eso. Eso no se puede desperdiciar. Y miren qué lindo se ve ese coco. Y el que le guste la pasa, pues le agrega mucha pasta. Que también es riquísimo. Y el que la quiera hacer a fogón, pues lo puede hacer también, como lo hacen en los campos. Si la quieren hacer grandota, también duplican la receta. Y también queda muy buena. Otra de las preguntas que me han hecho en Instagram es, si pueden hacer esta receta con otra harina. Harina precocida, la que usan en Venezuela y Colombia. Pues nunca la he hecho con esa harina. De verdad no tengo ni idea de cómo queda. Tradicionalmente aquí en República Dominicana la hacemos con esta harina, harina de maíz. Es una harina que es un poco seca. Por eso hay que hidratar tanto para que no quede seca la receta. Porque tiende a ser un poco seca. Pero con otra harina no le he hecho. Si usted la hace con otra harina, pues en los comentarios me deja saber qué tal. Así aprendemos todo. Llevar al horno por una hora y quince minutos a 350 grados Fahrenheit. Usted hace la prueba del palillo. Si tiene que dejarlo quince minutos más, como yo la hago, una hora y treinta, pues la puede dejar. Y miren el resultado. Aquí está nuestra arepa o torta de maíz al estilo dominicano. Aquí se la voy a partir para que usted vea cómo queda por dentro. Esta está súper caliente. Por eso el cuchillo sale así. Entonces, la persona que ya ha probado mi arepa, por favor en los comentarios deje su experiencia. Para que los demás vean qué tal queda en esta arepa dominicana. Es importante que usted la deje enfriar bien. Porque así caliente es muy difícil cortar y se le puede romper muy fácil. Entonces es bueno que usted la deje refrescar por lo menos dos horas. Para que la pueda desmoldar bien firme. Y no le pase como a mí que se me está rompiendo por todos lados. Déjenme en los comentarios si usted quiere la receta de la arepa amarga o de la salada. Para también compartírsela. Y estas arepas, los dominicanos ausentes y ahora en esta temporada, están que se llevan esa arepa, señores. Eso es diario que me piden una arepa. Así que háganla en su casa para que ustedes vean qué tan buenas son. No olvides suscribirte y darle like si te gustó la receta. Nos vemos en otro video. Chao.